Ayer hubo actividades en el Congreso del Estado y uno de los temas que abordaron en la Comisión de Hacienda y Fiscalización fue la compraventa de los terrenos para el estadio. Usted recordará, Morena solicitó la auditoría directa a esta operación y por mayoría se decidió remitir a la Comisión de Hacienda, donde finalmente se dio el aval para esta revisión concreta en esta operación de compraventa. Ahora, para platicarnos un poco de lo que se debatió ahí en la Comisión de Hacienda, está en la línea mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues bueno, comentarte que en la Comisión de Hacienda y Fiscalización se llevó el punto de acuerdo de Morena para realizar una auditoría específica a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por el tema de la compraventa de los terrenos para el estadio. León, hay que recordar que esta propuesta fue presentada por el grupo parlamentario en la sesión del jueves pasado. Aunque ellos pedían una obvia resolución, la fracción panistas lo rechazó con el argumento de que había que revisar primero el programa de auditorías y ver si la SEC no lo tenía ya incluido en este programa. Y pues bueno, finalmente, ayer que se asionó la Comisión de Hacienda y Fiscalización, pues definen que se va a ordenar el dictamen en sentido positivo para que ya se realice esta revisión. Después tendría que pasar el próximo lunes nuevamente a comisión para que sea votada y finalmente ser llevada el día jueves a la sesión de pleno. Si te parece, tenemos audio de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, donde habla que el PAN está abierto a la transparencia. Escuchemos, Alejandra Gutiérrez, lo están preparando Carmen, lo están preparando en este momento. Oye, nada más, un poco para clarificar el procedimiento, nos mencionabas hace un momento ya cómo se iba a procesar. Este aval, entonces, ¿qué es lo que sigue después de este aval que ayer se dio en la Comisión de Hacienda? Pues sigue que ya pasen dictamen con los tiempos establecidos para la auditoría el próximo lunes cuando vuelva a sesionar la comisión y que estén en condiciones de votarlo el día jueves en la sesión de pleno y ya se instruya a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a realizar esta revisión. Correcto, Carmen. Pues yo creo que es un procedimiento que tiene que seguir, tiene que seguir en este procedimiento. Yo creo que la parte importante es que no se deje pasar este tema. El procedimiento, digo, entiendo que, y algo de lo que se discutió en su momento, es que sí se podría instruir directamente por el pleno. O sea, tendrían que, hubiera tenido que pasar por mayoría de votos. ¿Cómo es este procedimiento para que una auditoría vaya de manera directa, Carmen? Pues sigue, mira, era de obvia resolución lo que se pedía en ese momento por parte de Morena. Es decir, que no pasara la Comisión de Hacienda, que directamente ese día los diputados en pleno votaran si procedía o no esta revisión, esta auditoría, y tendría que ser con mayoría calificada, es decir, 24 votos de los 36 legisladores. Esa propuesta fue rechazada, pasa a Comisión. Ya en Comisión el PAN dice, bueno, va, si va a la auditoría, ahora tendrá que votarse nuevamente en la Comisión y después pasar a pleno. Es muy distinto a cómo lo solicitó el PRI. Por ejemplo, el PRI también solicitó una revisión por la compraventa de los terrenos, pero fue por situación excepcional. Esto quiere decir que la Auditoría Superior del Estado primero tendría que reunir los elementos y considerar si procede o no, no directamente como una solicitud de diputados, sino como lo puede hacer cualquier ciudadano de Guanajuato. Entonces, ahí está como un poco la diferencia, pero bueno, finalmente vamos a esperar a la sesión del próximo jueves, no de pasado mañana, sino de la siguiente semana, para ver si se aprueba o no esta auditoría a la Secretaría de Finanzas, Inversiones y Administración. ¿Tenemos ya el inserto de Alejandra Gutiérrez? A ver, ¿lo tendremos, Javina? ¿No? No, lo están procesando. Bueno, pasamos al siguiente tema, Carmen. Así es, Javier. Bueno, pues otro de los temas que se revisaron el día de ayer o que se vieron aquí en Guanajuato Capital, fue primero se dieron charlas de café con el tema paridad de género, a propósito de que mañana se conmemora, creo que es el 65 aniversario del voto de la mujer, y ahí estuvo presente el vocal ejecutivo del INE, Jaime Juárez Caso, y también el presidente del IEG, Mauricio Guzmán Yáñez, hablando sobre este tema de la paridad. Entonces, lo que comentaba en estas charlas frente a estudiantes, Mauricio Guzmán Yáñez, es que es necesario hacer ya reformas a la legislación local en materia electoral para que desde la norma quede establecido el tema de la integración paritaria. Es decir, ya no solamente tendrá que quedarse con que los partidos políticos designen al 50% de las candidaturas a mujeres y 50% a hombres, sino garantizar la integración paritaria. Este es un asunto que ya lo veíamos desde el 2015, cuando el IEG toma la decisión de quitar a hombres de las primeras posiciones de la lista plurinominales para destinarlo a mujeres y lograr la integración paritaria. Esta decisión fue revocada en tribunales. Ahora, en el 2018, el IEG no hace como mucho caso de este tema de la paridad por el antecedente que tenía el 2015, pero finalmente en tribunales ahora se gana que la integración sea paritaria. Y por ahí vienen algunas modificaciones, incluso cuarto para las 12, a unos minutos de que se hiciera el cambio de legislatura, se dan estas modificaciones. Y bueno, finalmente, por primera vez en Guanajuato, tenemos la integración del Congreso, 50% de mujeres, 50% de hombres, 18 legisladoras, 18 legisladores. Pero para ya no estar con esta incertidumbre y llevar todos los temas a los tribunales, decía Mauricio Guzmán Yáñez, es necesario que los legisladores establezcan las reglas desde antes en la norma. Y él hablaba de dos maneras de garantizar esta integración paritaria, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso local. La primera sería que se obligue a los partidos políticos a que las primeras en las listas plurinominales sean mujeres. Y la segunda es establecer dentro de la norma que el IEJ puede tomar criterios para garantizar la integración paritaria. Es decir, si en los ayuntamientos no podría quedar de manera 50-50, que el IEJ haga el reparto de las regidurías o de las sindicaturas para que los ayuntamientos queden de manera paritaria. Actualmente, déjame comentarte que el resultado del proceso del 2018, esta jornada que acabamos de vivir, el primero de julio, se logra la integración paritaria en 30 de los 46 ayuntamientos. Y además pasa de dos alcaldías de mujeres a 13 alcaldías de mujeres. Ahí todavía falta revisar este tema, de cómo lograr que haya más presidentas municipales. Este es un tema que también se revisó el día de hoy, Javier, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hubo un foro sobre el voto de la mujer. Como ponentes estuvo la diputada Livia García Muñoz Nedo, estuvo también la excandidata a la gubernatura. Ay, de Nueva Alianza, se me fue ahorita su nombre, Javier. Berta Solorzano. Ok. Berta Solorzano también estuvieron ahí. Hablando de experiencias, desde su experiencia, cómo poder llegar a un espacio de elección. Por ejemplo, en el caso de Livia García Muñoz Nedo, y desde el punto de vista de Berta Solorzano, también ver las dificultades por las que atravesó, siendo la única mujer candidata en este proceso al gobierno del Estado. Y lo que coincidían ambas fue en... Es bien fácil decir en discursos estamos a favor de la paridad, cuando en la realidad es muy distinto. Dentro de los institutos políticos está la resistencia a que más mujeres ocupen espacios de poder. Y lo que comentaba, por ejemplo, Livia García, fue que cuando se impulsan las reformas para lograr la paridad y elevarla a rango constitucional, todos los varones salían y decían, sí, estamos a favor de la paridad. Pero cuando las legisladoras pretendieron poner en la agenda el tema de las reformas para la integración, no solamente la postulación, se toparon con el freno de los legisladores. Y por eso quedaron estas lagunas, que ahora tendrán que ser solventadas por la actual legislatura, para ya poner las reglas claras desde la legislación, la ley de instituciones y procedimientos electorales. Y comentaba Livia que hay varias opciones como para lograr esta integración paritaria, pero ella se pronuncia a reserva del estudio que hagan desde la Comisión de Asuntos Electorales a que ciertos distritos y ciertos municipios sean reservados para mujeres, para así garantizar que la mitad de las alcaldías van a ser para el género femenino y la mitad para el género masculino. Es decir, todos los partidos estarían obligados a postular a mujer en ciertos municipios y en ciertos distritos. Esto lo dejarían de manera general en la ley y ya sería el Instituto Electoral el que defina en qué municipios y en qué distritos los partidos políticos tendrán que postular a mujeres. En el caso de Berta Solorzano también comentaba esta disparidad entre el discurso y la realidad. A ella le preguntaron que si quería ser candidata, pero la obligaron a ser la candidata del Partido Nueva Alianza también en ciertos momentos y lo que ella siempre se preguntaba era ¿y no me van a bajar de la contienda? ¿Están seguros que no me van a bajar? Porque hay que recordar lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Antares Vázquez, de Morena, que ya había sido anunciada como la precandidata a la gubernatura y finalmente llega Ricardo Sheffield, es hispanista, y la bajan de la contienda. Entonces, a este tipo de cosas es a lo que ahora las mujeres se tienen que enfrentar si quieren ocupar un espacio de poder. Correcto. Yo te diría, es algo que finalmente en la ley había varias lagunas en ese respecto y después el criterio del IEG es cuando de alguna manera hizo crisis al momento de querer aplicar la paridad. En ocasiones el criterio lo equivocaron y es cuando vinieron las revocaciones por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial Electoral a nivel federal y creo que es la parte que tendrían que rezanar. Lo más sano sería que el IEG empezara a diseñar o ilvanar una propuesta. No, creo que puede estar en sus atribuciones el hacer las observaciones para que los diputados lo puedan procesar. Creo que en la práctica, al final de cuentas, el IEG es el que las aplica, es el que las observa o el que las padece en ocasiones. Así es, y podría estar colaborando con esta agenda conjunta que plantearon desde la Comisión de Asuntos Electorales, que preside el actual dirigente estatal del PRI, Celeste Gómez, y que también tiene participación Livia García. De acuerdo, Carmen. ¿Alguna otra actividad importante, Carmen? Pues de entrada me parece que sería lo relevante. Y bueno, también le preguntamos a Livia García su opinión sobre esta decisión que tomó el Ayuntamiento de Guanajuato de cerrar las comisiones después de la reforma constitucional por un gobierno abierto. Y lo que comenta ella es que la recomendación para todos los municipios es que abran estos trabajos de comisiones. Cuestionada sobre si representa una violación constitucional el que ya el gobierno, que encabeza Alejandro Navarro Saldaña, cierre los trabajos de comisiones. Ella mencionó que no conoce el caso en concreto de Guanajuato solo por lo que se ha invertido en medios de comunicación. Y que bueno, pues esto es lo que tendría que revisarse de manera muy puntual. Pero bueno, ella menciona que ya no hay necesidad de hacer una reforma a la ley orgánica municipal para establecer que las comisiones deben ser abiertas, porque finalmente la Constitución ya lo establece. Entonces la recomendación aquí es que se siga con estos principios que ya están establecidos en la Constitución local. Correcto. Pues bueno, Carmen, vamos a seguir entonces la actividad. Al final de cuentas son temas que están abordándose ya y de las decisiones que se están tomando ya en los nuevos gobiernos. Ya no todo es a toro pasado. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Guanajuato, la decisión de cerrar las sesiones. Un retroceso flagrante por parte de Alejandro Navarro, que es el que pone la idea. Y los regidores al final de cuentas le toman la palabra. Y pues bueno, es algo ya realmente anómalo en un ambiente de transparencia que se vive en Guanajuato, que debe de empezar a cultivarse con mucho más rigor y con menos excepciones. Creo que es la parte importante. Pues bueno, Carmen, te agradezco muchísimo. Gracias, Javier. Hasta luego. Gracias, Carmen Pizano, desde Guanajuato.